Y senador por Santiago. La obra que era demandada desde hace 40 años, tiene una inversión que supera los 251 millones de pesos. Es un grupo que pide para su comunidad, no para cuestiones personales, pide para su comunidad. Y eso nos gana, les gana a ustedes, en función del gobierno, un gran respeto. Porque sabemos que están trabajando para la mayoría de su pueblo. El sacerdote Ramón Nino Ramos, quien ha encabezado la lucha a favor de Jacagua y Palo Alto, dijo que la vía de unos 9 kilómetros comunica la zona con Gurabo. Ya usted está inaugurando este hermoso camino, que une nuestras comunidades con el desarrollo, con Santiago y con la carretera turística que nos une a Puerto Plata. Ya los del campo, que estamos aquí presentes, podemos ir con facilidad a darnos un chapuzón en Sosúa. Pues será cuestión de menos de una hora llegar a la playa de Sosúa. Posteriormente, el mandatario participa de la celebración de los 40 años de la impresora Yaque, así como la graduación de emprendedores, 800 colmaderos y detallistas. Este proyecto que tiene como objetivo general, proporcionar programas de capacitación a los colmaderos para contribuir desde el ámbito social a su empoderamiento como líderes comunitarios, como lo son ustedes, desde el ámbito del fortalecimiento económico, al desarrollo de los colmados como microempresas exitosas, acordes con la nueva realidad social y económica y de consumo post-pandemia. Y por eso, el Ministerio de Industria y Comercio se ha enfocado en darle ese apoyo, para que ustedes sepan manejar sus activos, los procesos, poder llevar su contabilidad, lo que es de ustedes, lo que es de negocio, cómo se pueden ampliar, cómo pueden seguir, cómo pueden emplearla o ir creciendo. Dentro de la agenda en Santiago, Abinader inauguró tres proyectos de rehabilitación de redes en Cienfuegos y encabeza un encuentro con directores de medios en su casa presidencial, ubicada en la Trinitaria.